Hey que tal cracks, bienvenidos de nuevo a este canal El día de hoy vamos a reaccionar a Oscar Pinto Y bueno cracks, agradecer a Leandro Carguas Franco Espero haberlo pronunciado muy bien por haberme recomendado a Oscar Pinto Vamos a ver a este chico De 17 años que dicen que la está Empezando a romper en el Perú Y bueno cracks, arrancamos con Oscar Pinto Un jugador, un lateral izquierdo La verdad es que me dejaron saber en los comentarios Que es un jugador muy muy bueno Vamos a ver si realmente Este jugador es tan bueno como lo dicen los comentarios Un chico de tan solo 17 años y ya está Empezando a hacer historia en el mundo del fútbol Vamos a ver Aparte un partido contra Chile De estos partidos que se viven con intensidad Con pasión, con garra, con golpes Porque los dos equipos quieren ganar Señores vamos a ver Y arrancamos ya con las acciones de Oscar Pinto A ver ahí bajándola Bajándola muy bien, muy bien Tranquilo con la pierna derecha Adiós Empezando a hacer magia Ahí lleva el 18 de carrillo El 18 de carrillo Vámonos Nada Ahí va a pelearla Y uy un banquito Un banquito Se dio un golpe fuerte Ahí pegándose en los lumbares El muchacho Pero Se ve que le gusta Pelear Pelear por el balón Ven ahí Como todo jugador A veces exageramos un poquito Ahí la jugada Pero bueno Si era una altura considerable Vamos a ver Vamos a ver Nos importa el talento No las caídas Señores El tiro libre para la selección peruana Del fútbol Y el encargado de ejecutar el tiro libre El balón parado es Ni más ni menos que Oscar Pinto Vamos a ver si tiene la pierna derecha Educada Vamos a ver Y va perdiendo Perú Y va perdiendo Perú Vamos a ver Centro Ahí a la cabeza del compañero Bueno Se revolvió un poquito la delantera La defensa Y no termina en nada Ahí empezando a salir Perú Viene Ahí empezando a sacar el balón Empezando a sacar el balón Tiene magia Tiene magia en los pies Vamos a ver este chamaco Empezando a hacer adiós Se lo llevaba Nada Nada Me lo tiraron Pero igual no marcaron nada Tiro libre Ah no perdón Tiro de esquina Muchacho Encarcado eh Encarcado de Los balones parados De El Perú De la sub 17 Vamos a ver Vamos a ver Ahí va Viene el centro Y viene Ahí viene el primer gol de Perú El balón a la cabeza del compañero El balón a la cabeza del compañero Muy bien Viene el recorrido El número 7 Recorrió Tranquilamente Recorrió tranquilamente Este muchacho Y Metió el gol Cruzando el balón Totalmente Imposible para el arquero Se tiró el arquero Pero jamás llegó Jamás llegó Vamos a ver Vamos a ver la repetición El centro Toquecito Y ahí cruzando el balón Muy bien el recorrido Totalmente Para ejecutar un buen cabezazo Un excelente cabezazo Este muchacho Que buena Que buena De Perú Hasta ahí vamos En el minuto 54 Del partido Y dice El entrenador cabeza Tranquilos Fríos Va de nuevo Oscar Pinto El encargado De ejecutar De ejecutar Los tiros libres Los balones parados Vamos a ver Tiene buena pierna derecha Eso es algo importante Para las nuevas generaciones Del Perú Y de cualquier selección Obviamente Vamos a ver Centro Uy Gol Uy Que buen gol Pero que mejor Centro De Oscar Pinto Este muchacho Demostrando que tiene calidad Capacidad Y ganas de superarse En el mundo del fútbol 3 por 2 El partido se ponía como locos Porque obviamente Perú Chile Híjole Se odian a muerte En la cancha Que se dentro Se dentro Que buen vuelo Y ahí cruzando El balón Para que el portero Jamás llegara Jamás llegara Uy Ese pique Ese pique Antes que tiene el balón Le complica Le complica al portero chileno Le pica Y uy Para adentro señores Hay que ver si gana O pierde Perú Porque hasta el momento Perdiendo 3-2 Entra Oscar Pinto Y le cambia la cara Al equipo peruano Le cambia la cara Al equipo peruano Vamos a ver Ahí viene Ahí viene Chile Presionando ahora No Se la dejaron otra vez Vámonos Vámonos muchachos Oscar Pinto Ay Que buena carrera Ahí empezando a armar el juego Tranquilo Y otra vez Centro Nada Oscar Pinto Con buena carrera Con buenas maniobras Tiene calidad peruana No vamos a decir que no Se me figura un poquito A carrillo La verdad Si tiene magia en los pies Pero le falta un poquito Todavía mejorar Centro de nueva cuenta Nada Ahí cortó la defensa Simplemente Y vámonos Otra vez Oscar Pinto Por la banda izquierda Ahí hacia adentro Y se le fue Se le fue Adiós señor Uy Que toquecito De este jugador No se quien fuera Vámonos Y otra vez Oscar Pinto Empezando Pruébale papá Pruébale Le pegó Uy Para donde el portero Ya vimos que también Tiene Pegada Tiene potencia Tiene un cañón En esa pierna derecha Y el portero Para no arriesgar Mejor me aviento Y la saco Uy Para de mí Y sentía que iba para adentro 61 minutos Iba perdiendo Perú Así vamos a ver Si le da la vuelta Le empata Y otra vez Vamos Centro Oscar Pinto Uy Ahí El portero Tranquilamente Adiós Señor Adiós Vámonos Sentía que se me iba Y no No se raja Este muchacho La verdad Es que tiene Muy buen nivel A ver Empezamos ahí Ahí Empezar a hacer Las maniobras Inteligencias Adiós Señor Adiós Metiendo la pierna fuerte Pinto también Mete la pierna fuerte No se raja Un buen jugador Tiene potencial Para llegar a selección mayor Seguramente En unos años Lo veremos Ahí Ahí viene de revés Otra vez Si le cambió la cara Al equipo Por lo que escucho En los comentarios Vamos a ver Ahí Vámonos Adiós Adiós Papá Dos Tres Cuatro Adiós Pégale Uy Uy papá No Había hecho todo Bien Perfecto Excelente A ver Vamos a ver Se lleva el primero Uno Dos Tres Cuatro Señor No 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 Este muchacho En donde lo veremos En unos próximos años La verdad Es que tiene Un gran talento Ya Como jala La pelota Ahí A lo mejor Un poquito Ahí es que le pegue Un poco más Con la zurda Pero de ahí Fuera todo Perfecto Hasta el momento Obviamente Le falta madurar Le falta crecer Pero ya empieza a mostrar Muchos destellos de calidad Ahí viene Bajando Bajando Adiós Señor Abre el juego Tranquilamente Al centro Ahí cambiaron Ay que buen cambio De juego Que buen cambio De juego Otra vez con pinto Lo buscaban mucho Le va a probar Adiós No 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 Este muchacho Tiene nivel Tiene nivel Centro Nada O sea Gran parte del juego Se mantuvo Por su banda No lo creo que Se meta mucho Al centro Se mantiene mucho Uy Que tiro Uy Que tiro A lo mejor También le falta Empezarse a meter Más al centro Desde mi punto de vista Queda mucho Sobre la banda De ahí Mete buenos centros Ahí empezando La probar fuerte Probar fuerte Ahí se lee La escupió el portero La escupió Y bueno Arriesgó al portero chileno Bien Muy bien Ahí vamos a ver Que buen saqueo Anda A poco Uy Pensé 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 Intentando Pinto una chalaca Ahí Pero Vamos a ver Otra vez Uy La intentó La intentó No tiene miedo Intentar las cosas Este muchacho Y esos jugadores Diferentes Que de repente Te hacen una jugada Que te pueden cambiar El partido Muy bien Muy bien Este muchacho Y va de nuevo A balón parado Vamos a ver Vamos a ver El centro Ya faltaba poquito Para que acabara El partido Centro Uy Que cambio Muy lejos Nada La puso donde quiso Pero no cometió No produjo Ningún Intento de gol A favor De Perú Vamos a ver Vamos a ver Centro otra vez Para adentro Ay 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 No importa No importa Muchachos Jugaron bien Qué centro Qué centro Ahí Cruzó toda Toda el área Grande Toda el área Chica Quedó Solo un intento Más Faltaban Cinco minutos Les dieron Cinco minutos O sea Un partido Intenso Con fuerza Vamos a ver Otra vez Va Viento A empezar La armada A jugar Por dentro Ahora sí Ah La voló La voló Ahí sí Se alocó La voló El muchacho Se vivió Con mucha Pasión Este partido No importa Que sean Juveniles Le va a probar Nada Le va a volver A probar Nada Vamos a ver Nada Uy Le probaban Todos Y nada Ya estaban En los últimos Minutos Del partido Se va a acabar Se va a acabar La verdad es que Es un partido Régido Fuerte Que Perú Demostró La calidad Que tiene Sus chicos Ahí el Tremano Este Parecía Mano Un poquito Parecía Mano No sabemos 95 Ya está Ah Digo Seis minutos Perdón Seis minutos Muy bien Y bueno Cracks Ahí está Oscar Pinto Un jugador Con un gran talento Que la verdad Lo vi jugar Toda Toda Su partido Por la banda Izquierda Pocas veces Centro al centro Le falta modular al muchacho Pero la verdad es que Tiene calidad Tiene genialidades Increíbles Y próximamente Lo veremos seguramente En la selección mayor En algún equipo Importante del Perú Y por qué no En alguno de alguna otra Parte del mundo Ahora sí cracks Dejen saber en los comentarios ¿Qué les parece Oscar Pinto? Regálame un like Suscríbete Ayúdenme a compartir Disfruta del fútbol Y nos vemos para la próxima Bye Bye Subtitulado por Jnkoil